¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¡Aquí! ¡Por favor, un grito de júbilo para el Señor! ¡Dígalo, Padre John Mario! ¡Hoy es viernes! ¡Que el Espíritu lo sabe! ¡Ay, María, hombre! ¡Un, dos, tres! ¡La gloria y la honra se han para el rey, Padre Santo! ¡Aleluya! ¡Hoy es viernes y el Espíritu lo sabe! ¡Hoy es viernes y el Espíritu lo sabe! ¡Quien dijo que los cristianos no somos alegres! ¡Que dicen que los católicos no son alegres! ¡Nos gozamos en el Señor los siete días de la semana! Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, de hora santa ¡Se alegra mi corazón, mi cuerpo y alma! ¡Y así nos gozamos toda la semana! ¡Aquel que vive con Dios siempre está alegre! ¡Porque con nuestro Señor todo se puede! ¡Los sábados son de gloria y domingos del Señor! ¡Por eso grito en mi historia! ¡Que viva nuestro Señor! ¡Hoy es viernes y el Espíritu lo sabe! ¡Hoy es viernes y el Espíritu lo sabe! ¡Gracias por el bendito santo! ¡Por llenarnos de tu amor! ¡Bendito! ¡Hoy es viernes y el Espíritu lo sabe! ¡Hoy es viernes y el Espíritu lo sabe! Porque los hijos de Dios somos alegres Porque los hijos de Dios somos alegres Nos cruzamos en el Señor los siete días de la semana Nos cruzamos en el Señor los siete días de la semana Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves De horas a mal, se alegra mi corazón, mi cuerpo y alma Porque ha llegado el viernes y el fin de semana Aquel que vive con Dios siempre está alegre Porque con nuestro Señor todo se puede Los sábados son de gloria y domingos del Señor Por eso grito en mi historia que viva nuestro Señor Hoy es viernes y el espíritu lo sabe Hoy es viernes y el espíritu lo sabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!